La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo en el Campus Tampico el Encuentro Conecta, una mesa de diálogo que involucra a representantes de organismos empresariales, públicos y sociales de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, y que tiene como objetivo la generación de propuestas de desarrollo para la región. Encabezado por el rector Guillermo Mendoza Cabazos, el evento se desarrolló en el Gimnasio Olímpico del mencionado Centro Educativo, en el que participaron más de 100 invitados, representantes de los distintos niveles de gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas. El primer acercamiento de esta iniciativa se dio en la capital tamaulipeca. En esta segunda oportunidad que da continuidad a los trabajos, el máximo líder universitario mencionó que la universidad busca ser un referente en el crecimiento de la región y colaborar en proyectos que sirvan a las comunidades en busca de elevar los estándares de mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. Comentó que estos encuentros le son útiles al alma mater estatal para conocer el sentir del sector productivo, adaptar y mejorar los planes y programas de estudio en pro de formar profesionistas mejor preparados y comprometidos con la sociedad, y que interactúen con ella a través del servicio social o las prácticas profesionales. Los participantes agradecieron a la universidad el espacio que permite exponer iniciativas, ideas e inquietudes sectoriales. La reunión se estructuró en cuatro espacios, investigación, oferta educativa, alianza estratégica RedWAT y presencia regional universitaria. Como parte del encuentro se firmó la carta de intención con los participantes que formaliza el vínculo de trabajo con los sectores. Además se presentó el plan de desarrollo institucional de la UAT, así como los programas educativos que se imparten en el Estado. Para UAT Informa, Luis Sosa.